Recuerdo que lo vi nacer y lo vi morir. Cuando yo nací no existía ni una sola casa. Acá vamos a llegar a la casa del último habitante de Pecuen. Esta es su casa, así que ya lo vamos a conocer. Buenas tardes, permiso. Un gusto, Daisy. Un placer. Pablo nos ha cantado. Estabas perdido que fuiste por allá. Sí, estábamos. De hecho lo venimos buscando desde por allá atrás, bastante lejos. La verdad es que yo sabía, sabía, por historia, que iba a volver. Pero no estaba seguro. Porque el 18 se había anulado. Estaba con mi padre acá y ya no existía Pecuen. Había una fábrica y un ferrocarrincito que llevaba a la sala de la estación. El agua vino en una ciudad que se llamaba La Barría, hasta la costa del mar, sobre la Bahía Blanca. Y acá había una fábrica que sacaba su pato y... Estaba con una de las dos minerales. Y ahora traía su pato y la costa está blanca, todo, como arena. Después del verano traía una sal gruesa. Y eso se sacaba y se empalvaba. Porque si llevaba, ya lo derrite. Más de su pato lo derrite enseguida. Se empalvaba y después se mandaba a Buenos Aires. El primero que se edificó fue el colegio. Y yo nací en el 30, el 25 de enero. Y le aburaron el colegio ahí. Y después, el primer hotel se hizo el 31 allá, con el tanque. Se hizo el 31. Después del 37, el hotel más grande que hay. Era de 200 camas. Llegó ruina nomás. Lo vi, lo vi nacer y lo vi morir. Y ahora, no sé si es por el primer hotel. Creo que este año se habla de que van a festejar los 100 años. Pero acá no tiene 100 años. Acá empezó el 30. Aquel hotel, el primer hotel que se hizo, sí, el 22. En el castillo el 25. Con las primeras explicaciones. En el castillo ni se nota. En el hotel Playa, que están juntos, yo tampoco. La culpa es nuestra, porque se sabía que es un lugar inundable. Y se edificó. El 18 vino solo al agua y vino del mismo lugar. Y Galola y Garroya, donde está el bar, todas las mesas y eso, sí. El parque hay que comen y que está el barrio Obrero. Ahí se bañaba la gente. Y acá me hicieron una defensa, así. Cinco herraduras, seis metros de altura. Y trabajamos cuatro años con esa. Y en el 85 se aventó. Funtó en plena temporada. Y la mercadería comprada por cuatro meses. Y un 20%, 30 estuvimos. Ya estaba. Era el 10 de noviembre. Y poco se pudo sacar. No había camino. Acá enchaba el agua y acá se arrebalzaba la luna y salía por allá. Lo único que vino era el ejército y pasaba con un imógen ahí. La ambulancia siguió todo dentro de ahí. No había salida. Cumplí el 25 de enero de 1992. Yo nací acá a mil metros. Mi padre tenía... Mi padre vino en 18 acá. Yo nací en 30. Tengo historias grandes de la zona. Vino con un cura para hacer ladrillos, que era ladrillero. Después seguí yo cuando él dejó. Y temor a equivocarme, el 60, el 30% del ladrillo del Pecuento dedicado por el clan Nova. Yo le vendí ladrillos al señor de Mar del Plata. Dicen, la casa de un criadero de pollo parrillero. Para abastecer a Pecuento. Se me hundó después. Me dejó la casa. Dice que iba a agarrar la casa antes que la... Lo mejor revuelvo. Hasta ahora no volvió. Acá es que yo he hecho baño solo. Ni la municipalidad venía, ni cerraron, nada. Tenían el barneario... Se bajaban del terrapleno allá en carro. Pero ahí se bañaban, se hicieron un playo. Tenían toda la comodidad allá. Y yo les dije, bueno, cuando se les termina el agua allá, venimos al lugar. Se llenó con... Y ahí... Después se corrieron... Ya la segunda vez, digamos, estar ahí, tiene para tres años, pues, tiene que volver acá. Y eso me puso fea, como me agarró con diez hijos a la mesa. Me iba a buscar cada día, por medio, cuatro kilos de pan, me lo perdería. No me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Y tengo que vender todo, comprar una casa en Calue, para la familia, para no... Para seguir criando a los hijos. Me quedé con ochenta vacas, le pedí al intendente, campo con ayuda. Y... Me dijo, pues, ¿no te vas a donde naciste ahí? Y yo, no, pues, ahí está poblado. No, no, yo les di trabajo. Y casa, porque ahí no... No hay vida. Así que... Ellos desarmaron la casa, para ampliar, mejorar la que yo les di, porque les di poca comodidad. Y eso quedó, para el pisco. Lo va a ir, y hasta me conseguimos un campo. Me vine acá, y me quedé aquí, yo allí en la casilla, con una casilla cómoda, y una domineta pache, que está tirada allá, doble cabina, me la comió la sal. y la tiré, criaba terneros, vendía. Y después, cuando bajó el agua, un poco, me había quedado unas islas, con prechivo, ovejas, con un bote, las pasaba. Y después, empezó a venir gente a mirar la ruina, cuando bajó un poco el agua, y se encajaba. Y llamaba a los bomberos, y los bomberos decían, hay unos que están cuidando las llamadas, con viejitos, tienen unas camionetas, tienen un tractorcito también, de tractores. Si no los puede sacar, nos llaman. Si no los sacaba yo, que iba a sacar los bomberos, tenía una especie de nomás. Y ahí me hizo la gente, que no me gustaba mucho, porque tenía que atender los animales, y era medio... Estaba medio... Tenía ganas mucho de hablar. Pero después, me hizo sociable con la gente, y me ayudaba. Y así me ayudó mucho, los que sacaba, siempre me dejaban algo, y yo no podía salir. Y el único caminito que tenía, iba a la vía, y por la vía, bicicleta al pueblo. Tiene 30 años, y estaba en esa bicicleta, adentro. Ahí está colgada, me la colgaron, porque me caí, me quedé en la cadera, hace dos años, y no me dejaron andar más. Estaba en esa bicicleta, que me quedaron más. Participado en la historia. El primeros edificios. No, 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 no. Esa fue la última que se hizo. Primero entonces inauguró, unitarreno frente a la iglesia, sin pisos, y me dejaron más, Hizo de tierra y silla de fierro, que les daba la cervecería, que gastaba mucha cerveza. Y nos salimos del colegio, cuatro o cinco chicos, éramos amigos, andamos ahí, haciendo unas llamitas. Y digo, voy a practicar baile o algo más. Había un alemán que venía a tocar la correa, me decían música, me ha hecho media y media de aplauso, no había nadie. Y ahí era de tierra. La vieja nos daba un pañuelo blanco, no sé por qué, y quedaba negro el pañuelo. Le bautizamos La Tierrita y tomó, y quedó 15 años, y siguió y le decían La Tierrita, La Tierrita. Después nos mudaron un poco más, hicieron un edificio techo, un salón, que hay dos entradas así. Y quedó chico también, nos dejaron para el teatro, hicieron un bambú, nunca se llenó. Ahí está el piso, no sé por qué me pusieron el bambú, pero lo disfruté, disfruté todo. Todo, circo, teatro, baile. Todo, todo. El sábado, domingo, baile. Baile por la calle, nada, de mitról, orquesta, todo con orquestas. Cantores, teatro, dos comedias por semana, venía en teatro de Buenos Aires, sábado y domingo. No había mucha juventud para disfrutarla, pero disfrutaban con amistad con las que venían a trabajar. En los hoteles, las chicas que venían, de aquella zona del lado de Rivera, San Miguel, que en los pueblitos venían todas. Descendencia alemana, rubia, pelo cortito, la corpiñón hecha. Y acá venían todas, de morochas, de tan negro, buenas cabellas. Venían a visitar las ruinas y si quieren saber la historia, yo la vi, la vi y la disfruté. No teme, no me quejo, ni me quedé.